¡Ahí están los huevos, huevos, el grupo ensamble, señor! Me enamoré de unas chicas sonideras, publicidades de nueve y dos. El grupo ensamble, señor, para las veras lindas y sonideras, ¡qué sabor! ¡Escuchen como dice! Nos conocimos en una tocada, en Tecuanipa, te fui a pedir para bailar, y no quieres salir conmigo, para poder bailar. Y te fui a pedir varias, lluvia, tormenta, invierno, y no quieres salir conmigo, para bailar. ¡Lo mejor del momento! Yanquis los grandes de los eventos, Chema, Zorra, Cuba, Tim, Dalmasa, y la gran familia mexicana, Yanqui Madraso. ¡Gracias, gracias! ¡Señor! ¡Escuchen como dice! Para las veras lindas y sonideras, ¡qué sabor! ¡Escuchen como dice! Nos conocimos en una tocada, en Tecuanipa, y te fui a pedir para bailar, con sonido de lluvia. Y no quisiste salir conmigo, en Tecuanipa, para poder bailar. Y te fui a pedir varias veces, como dice, y no querías salir a bailar. ¡Vamos a bailar, dice! Y si entendés por qué yo quería, y si entendés por qué yo quería, tema nuevo, tema de estreno, debe de tocar, ocho días de éxito, desde el primer día en que nos vimos, el Cholula, me va a enamorar. Me enamoré de una solidera, para gloria, que mis hermanos de Chabalda sepan, pero yo me aferré con ella. Y yo le pregunté por qué, ella me dijo, vas a representar a tu barrio. A todos los malditos barrios del barrio Chepo, a todos los del barrio Chepo, Tapitas, Chepa, Pino, Pata, Chepa, Chuis, Nefruco, El Tepis, El Pato. Nos conocimos en una tocada, el que se quiere amar, y nos volvimos a bailar, y no quisiste salir conmigo, vieja preparada, para poder bailar. Yo me agradecí, para niños malos, anunciados en llegada, y no fui a perder, ahí está para el Calamardo, el Calamardo, Dani, Cocolito, Cargurro, el Segovia, el Charca, la Burra, el Loco, y toda la gran familia mexicana, así poder de tocar, vamos a ver nada. Desde el primer día en que nos vimos, nos conocimos en una tocada, el que se quiere amar, y te ha pedido para bailar, y no quisiste salir conmigo, para poder bailar, y te fui a pedir varias veces, y no querías salir a bailar, y si entendés por qué yo quería, para producciones, así poder de tocar, grabando para la historia, es el primer día en que nos vimos, para producciones en C.V.2, su felicidad en C.V.2, Es el grupo ensamble, yo me acerré por ella, vamos a bailar, esta noche es de Juanipa, y ya me quiero casar, para el famoso Charlie, que nos conocimos en una borrachera, allá en el Castillo del Sabón, con mi compadre, nos conocimos en una borrachera, y te fui a pedir para bailar, con los chesos, y no quisiste salir conmigo, para la gente de Brooklyn Barrio, Para poder bailar Y te fui a pedir varias veces Y no quería salir a bailar Y si intentes porque yo quería Así poderte tocar La esquina del movimiento Presente hoy Desde el primer día en que nos vimos Yo de ti me iba a enamorar El próximo 4 de octubre, jaripeo del lujo Moré de una sonidera Besando realmente inminente Que mis jefes no iban a Aquí en San Jerónimo de Cuaripo, jaripeo del lujo El 4 de octubre Pero yo me acerré por ella Y mañana Ya me quiero Gran Jaripeo Aquí en San Jerónimo Y se Es sabor Me enamoré de una sonidera Esa viene con el gran cartón Grupo Ensemble Que bonito se oye Que bonito se oye Esa luna Se fue Esta banda Dile que eres No quiero No quiero No quiero No quiero